Se sembró la semilla de este amor y contigo sé que florecerá Tu mirada tan fugaz ocultaba esas lágrimas Quisiera ser aquello que te da felicidad Me revuelco en algo que no puedo soportar Y con cartas velozas lo podría expresar Cuanto más mis emociones voy a ocultar Te veré, tú igual, lo que raro puede ser Es tan obvio que quiero forzar esta sonrisa Este pesar yo lo puedo tolerar Y tú a ti no me importa nada más Es difícil hablar, no sé usar mi voz Te acompañaré a ver ese gato que te encanta Alfinación, el encanto de este amor Y contigo sé que florecerá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!